A fines de enero se conocerá el resultado de los análisis del agua del río Tarapacá que durante un día estuvo con coloración amarilla, generando preocupación a nivel de científicos, autoridades y agricultores por la incidencia que una posible contaminación podría tener en la agricultura. Afortunadamente, justo cuando se produjo el fenómeno, algunas personas vinculadas a la investigación hídrica estaban trabajando en un proyecto de cultivos en Pachiclo. Venía bajando esta agua con coloración amarilla y decidí tomar una muestra principalmente para poder, una, llamar la atención el color amarillo y lo otro que nos interesaba era poder saber si había un efecto sobre la calidad del agua que podía afectar el desarrollo de los cultivos, principalmente referido a su pH, a su salinidad y al contenido de boro que es muy característico en esa zona. Los integrantes del SIDER están trabajando en un proyecto de cultivo del capulí en Pachiclo y Guaviña, vegetal endémico de la cordillera desde Colombia a Chile. Nuestro laboratorio determinó de que los valores no habían sido alterados, por lo tanto no había arrastre de elementos solubles que se incorporaran al agua y que lo afectaran. Eso no significa que las concentraciones de boro no sean detrimentales para los cultivos, especialmente para el proyecto que estamos desarrollando. Ahora, respecto del color amarillo del agua, son sedimentos que el agua arrastró en su trayecto. El tema fue abordado también por la Ministra de Medio Ambiente en su visita a Tarapacá. Eso es la Autoridad de Fiscalización y la Superintendencia del Medio Ambiente está revisando la situación. En sectores vinculados a la agricultura, el tema está de stand-by, a la espera de conocer los análisis que se realizan. Estamos a la espera de los resultados concretos, análisis, que aparentemente no afectaría por ningún motivo a la agricultura, es más, la beneficiaría si es que lo que se piensa, el origen, es lo que generó este color de agua, que no es normal y nos llamó la atención a todos, pero es agua que traería minerales que benefician a la minería. No existen los volcanes que producen, por las vertientes que tengan, volcanes que estén. Pero para el sector de lleno, lo que sí ha tenido problemas era por las heladas. Afectó harto la helada y estamos esperando ahora si la lluvia sigue continuando o que no haya helada, podemos salar el producto de lo que vemos temblado en este momento. Los resultados se conocerán el 31 de enero y si bien la coloración amarilla duró solo un día, los agricultores recuerdan que ha habido casos similares hace muchos años y después se manifestó una sequía muy dura.